Posiblemente tú estás viendo este video porque estás pasando por un problema, estás pasando por un momento difícil y tú quieres respuesta. Tú quieres saber cómo vencer ese problema, tú quieres saber cómo vencer esa adversidad. Y hoy yo te voy a dar unos consejos que yo espero que sean de tu ayuda para que tú puedas vencer esas luchas y esas pruebas. Hay varias formas en las cuales tú puedes vencer esos problemas. Y número uno es la oración. Si tú dejas de orar, vas a rendirte fácil. Si tú dejas de orar, te vas a rendir sin problema alguno. Lo importante es que tú te mantengas en la oración, porque en la oración es que tú buscas a Dios, en la oración es que tú te comunicas con Dios, en la oración es que tú te acercas a Dios. Y es a través de la oración que Dios va a dirigir tus pasos. Es a través de la oración que Dios va a guiar tu vida. Y si tú eres de los que creen que Dios dirige tu vida, cuando venga el momento de adversidad, tú no te vas a confundir, tú no te vas a lamentar, tú no vas a comenzar a llorar o a lamentarte, porque tú entiendes que Dios es el que dirige tu vida y las cosas que están pasando, es porque Dios la ha permitido. Por lo tanto, número uno, oración. Segundo, tienes que tener fe en Dios. Si tú no tienes fe en Dios, ¿en quién estás confiando? ¿En qué se está basando tu confianza? Tú tienes que tener fe de que Dios está contigo. Tú tienes que tener fe de que Dios te va a ayudar. Tú tienes que tener fe de que Dios es el que va a obrar, el que va a mover la montaña, el que va a abrir el mar, el que va a vencer tus adversidades, el que va a vencer tus problemas, el que va a vencer tus luchas. Tienes que confiar que es Dios y tienes que recordar las promesas bíblicas. Tienes que recordar las promesas que están en la Biblia y estas cosas te darán fe. Ahora, para poder recordar las promesas bíblicas, tercero, tienes que leer la palabra. Tienes que leer la Biblia, porque es ahí donde tú te vas a alimentar de estas historias de fe, de estos sucesos de fe, de estos momentos de fe de otro, de José, de David, de Daniel, de Esther, de otras grandes personas que hay en la Biblia. Te vas a alimentar de la fe de ellos, te vas a alimentar de la confianza de ellos, te vas a alimentar de la forma en que ellos actuaron y tú vas a absorber todo eso en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Es por tanto que es importante, que tú leas la Biblia diariamente. Tiene que ser un hábito de leer la Biblia todos los días. No es leer la Biblia cuando estoy en lucha, no es leer la Biblia cuando estoy en problemas. Cuando tú estés atravesando la adversidad, ahí es que tú vas a recordar las cosas que ya has leído. Por lo tanto, comienza a leer la Biblia hoy. Si te interesa que yo haga un video de cómo leer la Biblia, escríbeme en los comentarios y yo podré hacer un video como ese. Tercero, cuarto, perdón, tienes que apoyarte de personas de fe. Tienes que buscar un grupo de fe en tu iglesia, amigos, vecinos, que tú sepas que son personas de fe, quizás en tu trabajo, que tú sabes que son personas que le creen a Dios, que tú sabes personas que oran, que tú sabes personas que están bien cerca de Dios y amor, Dios les puede hablar a ellos y mostrarte a ti el camino y ellos pueden ayudarte a ti a dirigirte. Pero si tú te quedas en tu casa, si tú no hablas con nadie, con personas de fe, entonces no va a encontrar esa ayuda que tú necesitas. Rodeate de hombres de fe, rodeate de mujeres de fe. No te rodees de chismosos, no te rodees de personas negativas, no te rodees de personas que siempre están pensando en lo peor, no te rodees de personas que siempre están buscando fallas a otros, no te rodees de personas que siempre están culpando a otros, no te rodees de personas que siempre están poniendo excusas, rodeate de personas de fe, rodeate de personas valientes, rodeate de personas luchadoras, rodeate de personas que quieren guerrear, que quieren luchar, que quieren vencer, que quieren progresar en la vida. Número cinco, tienes que tener humildad y rendirte, no rendirte a los problemas, rendirte a Dios. Pero para rendirte ante Dios, tienes que ser lo suficientemente humilde para entender que sin la ayuda de Dios no puede, sin el consejo de Dios no puede, sin la intervención de Dios no puede. Y para esto se necesita humildad. El orgullo no nos permite buscar a Dios. El orgullo no nos permite acercarnos a Dios. El orgullo no me va a dejar a mí leer la Biblia y alimentarme porque pienso que yo puedo, pienso que yo tengo las herramientas, pienso que yo tengo las habilidades, pero si yo me humillo y me rindo ante Dios, voy a aprender a depender de Dios. Sexto y último, tienes que tomar una acción sabia. Toma decisiones basadas en los principios bíblicos. Toma decisiones buscando la solución y la práctica de estos problemas en Dios. Pero tienes que tomar acción. El que no camina no va a llegar a algún lado. El que no corre no va a llegar a la meta. El que se queda estancado, ahí se quedará para siempre y nunca logrará nada. Tienes que tomar acción. Con presta acción, tienes que ser sabia. Busca ayuda de profesionales, busca ayuda de gente espiritual, busca ayuda de consejeros, busca ayuda de tus pastores, busca ayuda en tus líderes, busca ayuda en aquellas personas que tú sabes que pueden darte la mano. Tienes que quizás leer un libro, tienes que quizás escuchar podcast como esto o de otras personas. No sé lo que tengas que hacer. Pide al Espíritu Santo que te dirija. Y tienes que recordar que como persona, como cristiano, como hombre o mujer, tú vas a enfrentar desafíos. Todo el mundo enfrenta desafíos. Todo el mundo va a enfrentar problemas. Pero hay unos que ponen excusas y hay otros que ponen acción, que van a la palabra, que van a la oración, que buscan grupos de apoyo. Entonces, ¿cuál tú vas a hacer? Los que se quedan estancados, lamentándose y culpándose a ellos mismos y culpando a los demás, o vas a tomar acción. Toma acción hoy. Vence los problemas. Dios no te va a permitir a ti pasar por algo que tú no puedas vencer. Y esta prueba que tú estás pasando y estás viviendo hoy es porque tú puedes vencerla. Así que demuéstrate a ti mismo, más que nada, de que tú puedes vencer y de que tú puedes triunfar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Adiós.